ALICIA DEMANDA A SU EXPAREJA LUIS Y EXIGE COMPARTIR LA CUSTODIA DE SU HIJA, QUE SU HIJA BIOLÓGICA, CON EL HOMBRE QUE NO ES EL PADRE BIOLÓGICO DE LA CRIATURA, PERO REALMENTE ES EL HOMBRE QUE LE DIO LA MANO A ELLA ANTE LA DESGRACIA QUE LE TOCÓ VIVIR, ELLA EN SU IGNORANCIA Y CONFIANDO Y EN VISTAS DE SU TRADICTORIA, LE FIRMA TODO TIPO DE COSAS CONCEDIENDOLE APARENTEMENTE TODO TIPO DE DERECHOS Y ENTONCES ÉL VIENE A ESTADOS UNIDOS, CORRECTO? SÍ. Y ENTONCES AHORA ÉL VIVE AQUÍ EN ESTADOS UNIDOS? SÍ, AHORA ÉL ESTÁ EN ESTADOS UNIDOS, ÉL ESTÁ ACÁ Y ESE TIEMPO QUE YO ESTABA EN BRASIL QUE YO ME INTERÉ QUE ÉL VIENE A ESTADOS UNIDOS, A TRAVÉS DE UN AMIGO, DOCTORA, ENTRE NOSOTROS QUE TENEMOS EN COMÚN DE ECUADOR, PUEDE CONSEGUIR UN NÚMERO DE ACÁ, LA VERDAD EN ESOS DOS AÑOS LLAMÉ DOS VEZES, DOCTORA, PERO ME RECHASABA LA LLAMADA. PERO EN ESOS DOS AÑOS, COMO QUE YO PENSABA, LO DEJO A ELA CON ÉL, ASÍ, TRANQUILO, O VIVO MI VIDA PORQUE YO ESTABA MAL, YO ESTABA TERAPIA. PERO TÚ LLEGASTE A PENSAR QUE LA NIÑA ESTARÍA MEJOR CON ÉL, PORQUE TÚ SIENTES UN RECHAZO, O SENTISTE UN RECHAZO POR ESA NIÑA. SENTÍA, DOCTORA, PERO HOY ME SIENTO PREPARADA LO SUFICIENTE, QUE HICE TERAPIA, TODO, POR MÁS QUE ELLA FUE... PRODUCTO DE UNA VIOLACIÓN DE TU PADRE. ES UN MONSTRUO QUE GRACIAS A DIOS SE MURIÓ, HOY ESTOY PREPARADA PSICOLÓGICAMENTE PORQUE LA ÚNICA PERSONA QUE TENGO Y LA PERDONA PORQUE ES UN NIÑO, ELLA NO TIENE LA CULPA. TÚ SIGUES VIVIENDO EN BRASIL? SÍ, PERO AHORA YO QUIERO ESTAR ACÁ PARA ESTAR CON MI HIJA Y QUIERO ESTAR CERCA DE ELLA. OK, PERFECTO. LUIS, ¿CÓMO RESPONDES? BUENAS TARDES, DOCTORA, GRACIAS POR LA OPORTUNIDAD DE ESTAR AQUÍ. ESTA RELACIÓN QUE HEMOS TIDO NOSOTROS HA SIDO UNA RELACIÓN DONDE ELLA ME HA MOSTRADO A MÍ MENTIRAS, ENGAÑOS Y FRAUDE. LUIS, YO NUNCA TE HE MOSTRADO... COMO TÚ SABES... NO, UN MOMENTITO, DEJA QUE LA HABLE. DEJA QUE LA HABLE UN MOMENTITO. A VER. COMO TÚ SABES, YO LA CONOCÍ A ELLA, SEÑOR, DOCTORA, LA ACEQUÉ DE UN AMBIENTE MUY HORRIBLE. YO ERA VOLUNTARIO DE UNA FUNDACIÓN QUE SE ENCARGA DE AYUDAR A LA GENTE PROSTITUTA, GENTE DESTITUIDA, GENTE POBRE. Y COMO VOLUNTARIO DE ESTA ORGANIZACIÓN TE PARECIÓ APROPIADO COMENZAR UNA RELACIÓN CON UNA DE LAS VÍCTIMAS DE LA ORGANIZACIÓN? BUENO, NO FUE ASÍ. AL PRINCIPIO NOS CONOCIMOS... Y MENOR DE EDAD. OBVIAMENTE, SÍ, NOS CONOCIMOS. AUNQUE ELLA HA SIDO SIEMPRE UNA MUCHACHA, OBVIAMENTE BIEN... FÍSICAMENTE BIEN GRANDE, BIEN... O sea, COMO UNA MUJER. SÍ, PERO UNA NIÑA ES UNA NIÑA. YO ENTÍDO. AUNQUE LUCA COMO UNA ADULTA. SÍ, ESTÁ BIEN. PERO LA CONOCÍ A ELLA, LA AYUDÉ BASTANTE, Y ME DI CUENTA QUE LA ÚNICA MANERA DE PUDER SACARLA DE ESE AMBIENTE ERA ESTAR CON ELLA, VIVIENDO. ENTONCES... PERO PARA HACERLA TU MUJER. BUENO, NOS ENAMORAMOS, DOCTORA. LA VERDAD ES QUE NOSOTROS SIN PENSARLO, SIN... CAÍMOS Y EMPEZAMOS A ENAMORARNOS Y AL FINAL NOS HICIMOS PAREJA. ENTONCES, ¿QUÉ SUCEDE? DECIDIMOS QUE NOS ÍBAMOS A IR FUERA DEL PAÍS. YO ESTABA BUSCANDO EMPLEO. ENTONCES VOY PARA ECUADOR. EN ECUADOR DECIDO QUE... BUENO, LA ÚNICA MANERA QUE PUEDE SALIR DE SU CASA ES PARA... ESTÁ HABLANDO CON SU PAPÁ Y DICIENDOLE QUE, BUENO, ME VOY A IR CON SU HIJA. ESTÁ DISPUESTO A HACER TODOS LOS ARREGLOS MIGRATORIOS PARA ECUADOR, PAGARLE A ELLA, A SU PAPÁ. ¿CUÁNTO LE PAGASTE AL PAPÁ? CINCO MIL DÓLARES, SÍ. PORQUE ESE FUE EL MONTO QUE ÉL MI DIJO A MÍ QUE NECESITARÍA PARA VIVIR BIEN Y ESTAR CÓMODO. ENTONCES YO ME ESFORCÉ, LO TRABAJÉ, ME TOMÓ UN TIEMPO Y SE LO PAGÉ. ENTONCES, ¿QUÉ SUCEDE? QUE ELLA, SABIENDO QUE EL HIJO QUE ELLA IBA A TENER, EN ESTE CASO LA HIJA, NO ERA MÍO, NO ME DIJO NADA. Y TENÍA UNA RELACIÓN MUY CERCANA. LO QUE PASA ES QUE NO TENÍA CÓMO DECIR, DOCTORA, YO ME SENTÍA SUCIA. NO IMPORTA. NO IMPORTA. NO IMPORTA. NO IMPORTA. NO IMPORTA. NO IMPORTA. DE QUE LA CRIATURA QUE LLEVABA EN SUS VIENTRES ERA PRODUCTO DE UNA VIOLACIÓN DE SU PADRE. DOCTORA, NOSOTROS TENÍAMOS UNA RELACIÓN MUY... Y CONOCIENDO LA HISTORIA DEL MUNDO DE ESTAS VÍCTIMAS, TÚ COMO VOLUNTARIO... ¿PERÉ, QUÉ ESTÁS REPROCHANDO TÚ? TENÍAMOS MUCHA CONFIANZA. O SEA, ENTRE NOSOTROS NO HABÍA NINGÚN SECRETO. LAS COSAS QUE YO LE DECÍA A ELLA, LAS COSAS QUE ME DECÍA A MÍ, HAÍA UNA RACIÓN MUY ABIERTA, O SEA, MUY TRANSPARENTE. ENTONCES, ¿QUÉ ES LO QUE SUCEDE? QUE ELLA DECIDE VENIR CONMIGO PARA ECUADOR, DONDE VAMOS A COMENZAR UN NUEVO FUTURO. Y, ¿QUÉ ES LO QUE YO HE HECHO? YO LE DIGO A ELLA, ESTOY BUSCANDO EMPLEO, QUIZÁS PARA LOS ESTADOS UNIDOS, QUIZÁS PARA EUROPA TAMBIÉN. NO, TÚ NUNCA ME DIJISTE. TE DIJE QUE ESTABA BUSCANDO EMPLEO. TU PLAN ERA QUEDAR EN ECUADOR. TÚ NUNCA ME DIJISTE QUE IBA A VENIR A ESTADOS UNIDOS. NO, TE DIJE AQUÍ... MÍRA LO QUE A MÍ ME INTERESA SABER. POR QUÉ LA ENGAÑASTE Y LE HICISTE CREER QUE IBA A LLEVARLE LA NIÑA A BRASIL, CUANDO TU INTENCIÓN DEBA HABER SIEMPRE SIDO TRAERLA PARA ACÁ. OK. LE VOY A EXPLICAR. IMAGÍNESE UNA TARDE, YO LLEGO A MI CASA, EN ECUADOR, LA ESTOY LLAMANDO A ELLA, LA ESTOY BUSCANDO, NO LA ENCUENTRO. LO ÚNICO QUE ENCUENTRO ES UNA NOTITA DICIÉNDOME, ME HE IDO PARA BRASIL A BUSCAR LA HERENCIA QUE ME DEJÓ MI PADRE. ESO FUE TODO LO QUE YO RECIBÍ DE PARTE DE ELLA. NO, TÚ PODÍAS SALIR, TÚ PODÍAS HACER LO QUE TÚ QUISIERAS, TÚ NUNCA ME CONSULTASTE A MÍ QUE TE IBAS A IR PARA BRASIL. NUNCA ME INFORMASTE DE NADA, TE FUISTE Y ABANDONASTE TU HOGAR TAMBIÉN. ABANDONASTE TU HOGAR, ¿DE QUÉ? ¿QUÉ HOGAR ABANDONÓ? FUE A BUSCAR LA HERENCIA DE SU PAPÁ BRASIL. A MÍ ME INTERESA SABER POR QUÉ LA ENGAÑASTE Y TRAJISTE A LA NIÑA PARA AQUÍ. DOCTORA, EN EL MOMENTO QUE ELLA SE VA PARA BRASIL, YO TENÍA QUE TENER CUSTODIA DE LA NIÑA EN CASO DE CUALQUIER PROÓSITO, CUALQUIER MOTIVO, PUEDE SER MÉDICO, PUEDE SER... CON UN PODER BASTÁBA. DOCTORA, ELLA HABÍA PLANEADO TODO ESO, DOCTORA. CON UN PODER BASTÁBA. ELLA ABANDONÓ SU HOGAR, YO QUEDÉ SOLO. ELLA NO ME CONTACTÓ A MÍ, DOCTORA, POR TRES MESES. DESPUÉS QUE ELLA SE FUE, NUNCA RECIBÍ UNA LLAMADA, NUNCA RECIBÍ UN CORREO ELECTRÓNICO, NINGÚN TIPO DE COMUNICACIÓN CON ELLA, EN TRES MESES. Usted, UNA MADRE QUE LLAMA A SU HIJO, A SU HIJA, EN ESTE CASO, A LOS POCOS DÍAS NO SE COMUNICARÍA CON EL PAPÁ. O SEA QUE LA ENGAÑASTE PORQUE NO LA QUERÍA LO SUFICIENTE Y ENTONCES DECIDISTE ENGAÑARLA, QUE LA ENGAÑASTE CON LOS DOCUMENTOS PARA TRAER A LA NIÑA A ESTADOS UNIDOS. NO, DOCTORA. PORQUE ESTIMASTE QUE ELLA NO ERA BUENA MADRE. ESTAMOS EN UN PROCESO PARA VINIR A LOS ESTADOS UNIDOS. YO LE DIGO, OYE, MIRA, TÚ TE HA GIDO... NO MIENTES, DOCTORA. ESTUVISTE TRES MESES SIN COMUNICACIÓN CONMIGO. ÉL ME ENGAÑÓ. ¿QIÉN TIENE TESTIGOS EN ESTE CASO? TESTIGOS. TENGO UN TESTIGOS, DOCTORA. ¿USTÉ TAMBÉN TIENE TESTIGOS? SÍ, TENGO UN TESTIGOS, PERO DOCTORA, TENGO UNA EVIDENCIA QUE, POR FAVOR, ME GUSTARÍA QUE USTED LA VEA, SE LA ENTREGUÉ LA PRODUCCIÓN. DESPUÉS DE ESTE CORTO RECESO VEMOS LA EVIDENCIA, DESPUÉS DE ESTE CORTO RECESO. REGRESAMOS ENSEGUIDA. FORTALESA, LA CIUDAD DE ALICIA, ES EL SEGUNDO LOCAL EN EL MUNDO CON MÁS PROSTITUCIÓN DE MENORES. DESPUÉS DE TAILANDIA, LOS PAPÁS OBLIGAN A LOS HIJOS A PROSTITUIRSE DESDE LOS NUEVE, DIEZ AÑOS.